Me encuentro con la licenciada Graciela Guzman, una excelente psicóloga, y ¿por qué la convoco? Porque noto que hay cada vez más resistencias a hacer terapia. ¿Y cuáles son los motivos, licenciada? Bueno, algunas personas tienen resistencia a hacer terapia por desconocimiento de lo que es un tratamiento psicológico y otras por miedos, que generan obstáculos y que se oponen a hacer una terapia. ¿Cuáles son las resistencias más comunes? Dentro de las de desconocimiento van a generar falsas ideas. Por ejemplo, personas que creen que solo siempre van a poder resolver sus dificultades. Muchas de estas dificultades tienen causas, raíz inconsciente, y por ese motivo solos no van a poder. Otras creen que hablando con los amigos también van a poder resolver. Los amigos son fundamentales en nuestra vida. Nos dan consejos, opinión, nos contienen, pero no saben trabajar con nuestro psiquismo. Otros dicen que la terapia no funciona, quizá por desconocer lo que es una terapia, pero otros por haber pasado circunstancias, tratamientos que no fueron muy positivos. Pero hay que saber que siempre hay profesionales capacitados y con empatía que pueden tratar muy bien al paciente. Y están las resistencias por los miedos. Hay miedo a ir a un terapeuta porque es un extraño, me va a dar vergüenza, no voy a saber qué decir, voy a desconfiar un poco. Luego los miedos a los cambios, porque son situaciones nuevas y que es bastante natural esto. Y hay miedo a la dependencia. Hay mucho prejuicio de algunas personas que creen que el tratamiento es para toda la vida. No. Se va a acordar entre paciente y terapeuta qué es lo que se va a trabajar. Y considero que en la medida que se puedan detectar y trabajar los aspectos propios, genuinos de cada persona, va a ocurrir lo opuesto a la dependencia y que es la libertad emocional. Pues la verdad que lo que dijiste es excelente y sé que el televidente está pensando cómo hago para decidirme a comenzar una terapia y vencer esos obstáculos. Bueno, en principio reconocer que tenemos resistencia, dejarse ayudar por un profesional, informarse para desterrar las falsas ideas y algo que es fundamental, ocuparse de nuestra salud psíquica y emocional en un espacio único e íntimo para resolver las dificultades psicológicas y emocionales y a través de conocerse, conectarse con uno mismo que va a ayudar además a entender mejor a los demás. Y de esta manera considero que un tratamiento psicológico es transformador porque genera cambios vitales, es constructivo porque permite construir nuevos desarrollos psíquicos y emocionales y también, y lo más importante creo, es que es humanizante porque permite vivir de una forma mucho más auténtica y genuina, es decir, más humana. Ay, la verdad que se me hizo chucho de frío porque acá encontramos una licenciada que se informa, pero a la vez que es muy humana. Gracias Graciela. Gracias a vos por estar acá.